Las autoridades invitadas para esta actividad, según el representante de este sector, son la alcaldesa Eva Copa, el comandante regional de la Policía de El Alto, Coronel Gunter Agudo, el presidente del Consejo Municipal, Rogelio Maldonado, senadores Virginia Velasco y Félix Ajpi y otros, quienes se pondrán en sus zapatos. Nos va a lozar, a nosotros también, para eso lo estamos invitando, para el día miércoles 21 de diciembre. Señalan que el propósito de esta actividad es que las autoridades muestran la humildad y que están al lado de su pueblo. Una señal tangible de humildad, de sencillez, que nuestras autoridades también muestren, porque Jesús había lavado los pies a Juan. Y bueno, en esta oportunidad, Navidad es un mes de perdón, de concordia, de paz. Entonces, esa es una muestra de solidaridad, de humildad, de sencillez, que es lo más importante. Esta actividad se prevé realizar el miércoles 21 de diciembre en los predios de la Alcaldía Quemada, donde participarán las nueve asociaciones de este sector.